Hay información muy importante sobre dengue que se ha actualizado en las últimas horas. La Secretaría de Salud del Ministerio de Salud de la Provincia ha dispuesto, y esto atención a los términos para no confundirse. Yo primero voy a decir que han reforzado. Hablar de exclusividad en el Misericordia, en el Eva Perón y en el Elpidio Torres, exclusividad dengue, es mucho, no corresponde. No es exclusividad, o sea, las personas que tengan alguna otra sintomatología que no corresponde con dengue, pueden ir a esos hospitales. No es que solamente se va a atender dengue a partir de ahora en Misericordia, en el Elpidio Torres y en el Eva Perón. Lo que se ha hecho es reforzar la cantidad de médicos y darle sí exclusividad a algunos consultorios externos, ambulatorios, para que puedan atender la demanda, la altísima demanda que se sigue dando en los hospitales. Entonces, todo lo que es consultorio externo, las personas que tengan dengue, o que estén atravesando los síntomas del dengue, pueden ir con una atención prioritaria a estos hospitales. Misericordia, Elpidio Torres y el Eva Perón. El Elpidio Torres en la zona norte, en la zona sur, el Eva Perón, y el Misericordia quizás más para el centro, le queda también un poco más funcional para mucha gente del interior, que estando acá cerca de, relativamente cerca de Nueva Córdoba, del centro, toma este hospital de referencia en Misericordia. ¿Cuánto va a durar esto? Y hasta que se aliviane un poco la presión que tienen las guardias con respecto a lo que hemos visto en los hospitales, es muy probable que después del fin de semana largo, mucha gente que se haya relajado y al volver se encuentre con algún malestar y quiera hacerse atender, es probable que se espera justamente que en estos próximos días, estas próximas horas, crezca la demanda. Demanda que, aunque ahora está un poquito más fresco, que parece que los mosquitos no van a estar mal, lagartos, ya todos sabemos que tenemos por lo menos unos 30 días más seguro de convivencia con la EDGT, así que a tener cuidado y a tener esta información a mano. A mano. Bueno, gracias Freddy, gracias. Volvemos entonces en un ratito a tu móvil, ¿eh? Muchas gracias, hasta luego.